Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera presentación de los ciclos de charlas CRIAM año 2024. Chile se encuentra entre los países con mayor estrés hídrico a nivel mundial y es el primero en la región latinoamericana. Tras 11 años de tramitación legislativa, en 2022 entró en vigencia la reforma al Código de Aguas, la cual contempla cuatro ejes fundamentales, derecho humano al agua y saneamiento, preservación ecosistémica, producción sostenible y eficiencia hídrica y gobernanza y gestión territorial. Para conocer más sobre la reforma al Código de Agua y sus avances, hoy nos acompaña Sara Larraín, ella es directora de la Fundación Chile Sustentable, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y del Fondo de Agua de la Región Metropolitana. También es presidenta de la Red de Santuarios de la Naturaleza de esta región e integrante de la Comisión para la Carbononeutralidad y Resiliencia frente al cambio climático. Fue académica de la Universidad Católica de Chile, coordinó la campaña Energía Atmósfera para Greenpeace América Latina y para el programa CONOSUR Sustentable con actividades en Argentina, Brasil, Chile y México. Además, ha participado en el diseño e incidencia de políticas públicas como las leyes de energías renovables no convencionales, la ley de generadores residenciales, la ley de cierre y abandono de faenas mineras y más recientemente en la reforma al Código de Aguas y la ley marco de cambio climático, entre muchas otras. Muy buenos días Sara, bienvenida a este ciclo de charlas, te agradecemos por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Belén y muchas gracias al centro por la invitación y como tú señalabas este es un tema absolutamente crítico porque la verdad es que sin agua no hay ninguna posibilidad de desarrollo, no hay ninguna posibilidad de escuela, no hay ninguna posibilidad de nada, de industria, de producción, etcétera. Entonces creo que estamos en un punto bastante crucial, es un punto que lamentablemente todavía no está en el centro de la agenda, aunque hay mucha preocupación ciudadana. Así que felicitarlos por este ciclo de charlas y particularmente por haber elegido este tema para empezar el año. Muchas gracias Sara. Bueno, a todas aquellas personas que hoy nos están acompañando, los invitamos a que puedan dejar sus comentarios, sus saludos, sus preguntas en el chat de la transmisión, ya que al finalizar la presentación vamos a revisarlas y responderlas. Así que Sara, sin más preámbulos, te invitamos a que puedas comenzar a compartir la presentación. Muchas gracias. Bueno, como decía Belén, yo soy Sara Larraín, soy miembro del directorio de Chile Sustentable y uno de los temas que queríamos ofrecer hoy día y poner énfasis es justamente en los avances de la reforma al código de agua. Nos tocó como Chile Sustentable tener un rol bastante activo, primero escribiendo el primer borrador de esta reforma y posteriormente ingresarla como moción parlamentaria a través de la Cámara de Diputados hasta el año 2011, hasta obtener y moverla generando una comisión especial que no existía antes en el Congreso, la Comisión de Recursos Hídricos, sequía y desertificación, que es una nueva comisión formal de la Cámara de Diputados y a partir de eso el gobierno de Bachelet patrocina esta reforma al código de agua el año 2014, donde empieza propiamente su tramitación. Para terminar su tramitación a fines del año 2021 y ser promulgada por el presidente Boric al inicio en abril del año 2022. Por lo tanto, queríamos compartir un poco el monitoreo de este proyecto de ley, las cosas que ganamos, porque no siempre en estas iniciativas uno gana o la sociedad gana todo lo que quiere. Como señalaba, la reforma fue promulgada justamente hace dos años, en abril del año 2022, y claramente, como muy bien señalaba Belén, los principales avances de esta reforma es el acceso al agua como un derecho humano, la priorización de los derechos de subsistencia y las funciones ambientales y una gestión del agua con mayores condiciones de sustentabilidad y dándole una atribución al Estado para gestionar esta agua con una perspectiva de bien común natural y de interés y de interés público. Yo diría que esos son los cuatro elementos principales, digamos, del concepto, del enfoque de esta reforma. Los ocho principales puntos son estos que yo quiero destacar hoy día con los artículos correspondientes donde están. No los voy a leer porque vamos a ir viendo en ocho láminas cada uno de los avances en estos distintos, digamos, capítulos o temas prioritarios que se pelearon en esta reforma y que se logró ganar parte importante. En cuanto al agua como un derecho humano, ustedes saben que este es un punto fundamental, no solamente por la situación que tenemos hoy día donde la minería o la industria no ha tenido restricciones de agua, con excepción de razones geográficas en la zona norte, pero tenemos camiones aljibes prácticamente hasta Chiloé, con agua, poca agua y agua de mala calidad y por lo tanto teníamos un problema de acceso humano al agua importante. Tenemos además los objetivos de desarrollo sustentable que establecen, digamos, el derecho humano al agua y al saneamiento y tenemos también todos los capítulos vinculados a las convenciones sobre derechos humanos donde reconocen el derecho humano al agua como un derecho humano fundamental sin el cual no se puedan ejercer los demás derechos. Por lo tanto, lo que ocurre en la reforma es poner a Chile al día en el marco jurídico internacional y es por eso que en el artículo 5 se establece en la reforma el acceso al agua potable y al saneamiento, no solamente al agua potable sino que al saneamiento, y este es un tremendo desafío para el sector rural particularmente, es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Este punto es muy relevante porque hace al Estado responsable del ejercicio de este derecho, igual de la responsabilidad, el derecho a la responsabilidad, el derecho a la vida o el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, etcétera. Entonces tenemos un actor y es por eso que llamamos a que aquí es muy clara la recuperación de los deberes y atribuciones del Estado para este deber. Establece una serie de temas muy relacionados con esto, por ejemplo, que los servicios sanitarios rurales pueden extraer y usar agua hasta 12 litros mientras tramitan las solicitudes, pero dos elementos, digamos, relativos a aguas superficiales y a aguas subterráneas que son un reflejo de implementación de este acceso a agua potable que se establece en el artículo, en el artículo 5º. El primero tiene que ver con el acceso a aguas superficiales para satisfacer el derecho humano al agua en cualquier fuente, ya sea vertiente de nacientes cordillerana o cualquier otra forma de recarga natural que aflore superficialmente, todas las personas tienen derecho a poder captar o extraer aguas de estas fuentes naturales para el solo derecho de agua potable, de bebida. No para hacer un negocio, etcétera, pero sí para actividades de subsistencia y para abastecimiento doméstico. Lo mismo en el caso de las aguas subterráneas. Una persona o incluso los comités de agua potable rural pueden hacer uso de aguas subterráneas destinadas al consumo humano y pueden extraer depósos cavados en el propio, en el suelo de la organización o de algunos integrantes de ella o de terrenos del Estado. Esto está, bueno, en los artículos. Ustedes cuando vayan al texto de la reforma pusimos entre paréntesis cada uno de los artículos para que ustedes puedan ir directamente a esta parte de los avances de la reforma. El segundo elemento que es muy relevante en la reforma es que reordena las prioridades. En todo el mundo los códigos de agua tienen prioridades de uso. En el caso de Chile no los teníamos, no teníamos ni siquiera la prioridad de uso humano, menos la protección de la naturaleza. Y acá se logró establecer y poner condiciones y por lo tanto una orientación al Estado muy claramente que debe priorizar el uso del agua, que es un bien público y debe ser utilizado prioritariamente y no se puede dar a un sector con fines de lucro si es que un elemento vinculado a subsistencia o protección de la naturaleza está en juego. Y por eso que en el código se define, también en el mismo artículo quinto, que es uno de los más relevantes, se define las funciones de subsistencia, de protección de los ecosistemas y de usos productivos y establece prioridades. Señala, actualmente siempre prevalecerá al final del artículo, siempre prevalecerá el agua para consumo humano, de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de derechos de aprovechamiento. Y este elemento es súper relevante porque el Estado no solamente lo va a hacer en la concesión, sino que va a tener la posibilidad de limitar derechos productivos, de agua para usos productivos, para satisfacer necesidades fundamentales de subsistencia. siempre también le manda un mandato al Estado de que deberá, no es podrá, sino que la autoría deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación de ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas. Es decir, le está llamando la atención. No me seque bofedales, no me seque humedales, no haga una extracción de un acuífero si es que está más allá de la capacidad de recarga. Y eso es tremendamente relevante porque aquí hay un mandato al Estado de que las condiciones de uso del agua tiene que tener condicionantes ambientales. En cuanto a la priorización y a este deber del Estado de priorizar la función de subsistencia, en el artículo 5.3, pero también en el 147, se establece que el Estado puede constituir reservas de agua, ya sea en derechos disponibles, tanto superficiales como subterráneos, para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y preservación ecosistémica. Es decir, el Estado no solamente donde hay disponibilidad de agua, sino que también en lugares, y eso en el 147, puede establecer reservas y puede establecer derechos de aprovechamiento, aunque no exista disponibilidad para las funciones de subsistencia. Esto es decir, puede quitarle agua o señalarle al sector minero, disponga o devuelva aguas a la fuente porque voy a establecer reservas para uso de subsistencia, para una PR o para una humedal o un bafodal que se está secando. Y esto es tremendamente relevante porque de una u otra forma permite que el Estado tenga un mecanismo para ejecutar esta priorización, incluso exposte de la regulación vigente que ha concedido, como ustedes saben, hoy día existe prácticamente un sobre otorgamiento y por lo tanto en gran parte del país no hay disponibilidad de agua para derecho humano al agua y para restauración de ecosistemas. Entonces aquí hay dos elementos súper relevantes en el 5 ter y en el 147. Reconoce en cuanto a sustentabilidad, que es el tercer avance importante en la reforma al código, reconoce que las aguas cumplen una función de preservación ecosistémica. Y bueno, y dice que no se podrá constituir derechos de aprovechamiento en glaciares. Esto está en el 5 bis. No obstante, hay una serie de elementos muy relevantes que permiten que el Estado pueda controlar esta sustentabilidad porque la reforma exige medición, verificación y reporte de los causales, de los caudales extraídos por todas las actividades productivas, tanto de aguas superficiales como de aguas superficiales. Esto está en el artículo 38 para las aguas subterráneas y en el 68 para las superficiales. Ahora, en el caso de 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 uso no consultivo y que se devuelven a la fuente, una empresa hidroeléctrica, por ejemplo, va también que tener que informar sobre los caudales que restituye a la fuente. Por lo tanto, aquí se va a generar una trazabilidad informativa entre lo que se extrae y lo que se restituye a la fuente y no van a desaparecer aguas entre medio en el trayecto que nadie sabe lo que pasó. Lo mismo ocurre en el caso de la minería. Hoy día, como ustedes saben, la minería tiene tiene como la ley de la selva o la ley de, no sé, no tiene ningún deber. La minería puede utilizar todas las aguas en el área de concesión minera. El código de agua, y eso ha dificultado mucho el poder tener una gestión de información, particularmente en la zona norte. Entonces, frente a eso, y eso falsifica mucho los balances que se hacen de las cuencas y bueno, y la posibilidad de tener herramientas para una gestión sustentable. El código obliga a los concesionarios mineros a informar a la autoridad para, digamos, desde la vigencia de la ley se dio 90 días para que las mineras informaran sobre las aguas halladas, es decir, aquellas que ellas se encuentran accidentalmente en los rasgos o en las exploraciones, indicando caudal y cantidad a extraer y tienen que justificar en qué se usará esa agua, y tienen que asegurar que no afectará la sustentabilidad del acuífero donde esta agua ha sido hallada, digamos, y también justificar que no va a afectar derechos a terceros. Esto está en el artículo 56 y aquí hay una tremenda ganancia en el sentido de que la minería va a tener que transparentar que su actividad está usando el agua está usando el agua en una forma en que no afecta a los ecosistemas y que no afecta a terceros, particularmente en el caso de la zona norte, a áreas de territorios indígenas y obviamente a sectores urbanos. Hay un cuarto elemento importante en el artículo 58 donde se amplía la restricción de exploraciones y extracciones de agua en las áreas de humedales. En el 58 se establece que no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten vegas, pajonales, bofedales, distintos nombres de humedales, en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, sino con autorización fundada de la EGA la que se deberá identificar y delimitar dicha zona. Nosotros en el código teníamos y en la reforma del 2004 teníamos protección de humedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Eso se extendió en la reforma del código de aguas a Arica, Parinacota y se extendió a Atacama y se extendió a Coquimbo. También en el inciso final, no lo puse, pero se establece esta prohibición para aquellos humedales que están degradados o amenazados en todo el país, pero prioritariamente todos en estas regiones hasta Coquimbo, que como ustedes saben son las regiones que tienen mayor dificultad. De hecho, Coquimbo hoy día está determinado por la autoridad como una situación, como una región en crisis hídrica total. En cuanto a sustentabilidad, hay otro elemento que es muy relevante, que está más adelante, particularmente en los 62, 63 y 129 bis, donde se limita el derecho de aprovechamiento de las aguas subterráneas si se produce una degradación del acuífero o parte de ese acuífero, a punto de afectar la sustentabilidad o la recarga natural de ese acuífero. Y eso es tremendamente relevante porque en estos casos la autoridad suspende la extracción y tiene que haber un estudio de cuál es la recarga del acuífero y por lo tanto todos los usuarios que tienen derechos de aguas tienen que prorratear y sacar y compartirse solamente la cantidad de agua que es posible sacar sin afectar la recarga del acuífero. Y por lo tanto aquí estamos reparando una situación, digamos, tremendamente compleja porque hoy día en la zona norte, en forma masiva, pero también en la zona central, por ejemplo, acuífero de Casablanca, desde que se pusieron las viñas, prácticamente se vació el acuífero y hoy día están las viñas en el acuífero de Casablanca, en el camino hacia Valparaíso, en una situación que no se ha podido recuperar. Esto, la idea es que pueda ocurrir una restauración de los acuíferos, por lo tanto, equiparando las extracciones solamente a lo que el acuífero puede recargar. Y es lo mismo, se prohíben mayores expansión de extracciones en las zonas de alimentos en humedales en Arica, Tarapacanto, Facastatacama y Coquimbo. Fija la reforma en el 129 bis, caudal ecológico para todos los nuevos derechos de agua, no se puede entregar lo que pide el solicitante, sino que tiene que haber un caudal ecológico y la autoridad va a tener que hacer los estudios de caudal o pedirle al solicitante los estudios de caudal antes de solicitar las aguas y tendrá que ser verificado por la autoridad. Lo mismo ocurre para los derechos ya otorgados en áreas protegidas, que eso es tremendamente relevante porque aunque se hayan otorgado derechos, esos derechos van a tener que disminuir con el objeto de devolver caudal a todas aquellas fuentes que están en cualquier área que tenga un estatus de protección oficial. Particularmente en cuanto a áreas protegidas, hay tres avances bastante relevantes. El primero es que no se pueden otorgar derechos de agua en áreas protegidas de ahora en adelante, o sea, desde el año 2022 en adelante. Y salvo que se trate de alguna actividad que es compatible con los fines de conservación del área. Por ejemplo, un derecho de agua de uso no extractivo que vamos a ver después para restaurar un humedal. Pero en ningún caso, y por lo tanto el escándalo de las aguas otorgadas en áreas protegidas, como por ejemplo el Parque Nacional Puyegüe, donde incluso se propusieron construir dos centrales hidroeléctricas adentro del parque, eso ya no está permitido. Cuando el otro elemento importante es que quedan exentos del pago de patente los derechos de agua en áreas protegidas, privadas, que no se utilizan debido a la finalidad de conservación del área. Porque hoy día lo que ocurría en muchos santuarios de la naturaleza, que como ustedes saben que es la única figura privada de conservación, o incluso que ha ocurrido en áreas indígenas, que porque las personas no utilizaban esos derechos de agua tenían que pagar patente. Cuando hay derechos de agua que no se utilizan para protección, la idea es que no paguen patente, sino que justamente sirvan a la protección y que esos derechos se mantengan para que el área pueda seguir siendo protegida. Justamente por esa situación que prendió como una luz roja en las discusiones de la reforma del Código de Agua, se estableció en el Código un nuevo tipo de concesiones de agua para uso no extractivo, justamente para priorizar la conservación de los ecosistemas y para áreas que tienen prioridad de desarrollo turístico, particularmente usos paisajísticos y usos de pesca de mosca, pesca deportiva, etc. Y entonces en ese sentido es tremendamente relevante y hemos señalado a los municipios, particularmente a los municipios que están en áreas de alto desarrollo turístico, de que soliciten concesiones de agua de uso no extractivo, con el objetivo de asegurar una cierta cantidad en esa fuente y permitir la conservación de los ecosistemas. Lo mismo hemos señalado a los propietarios de santuarios de la naturaleza, que en el futuro van a ser, con la ley de biodiversidad y áreas protegidas, van a ser homologados a las categorías de la UISN, pero que lo importante es que hoy día soliciten concesiones de agua de uso no extractivo para conservar las aguas justamente en estos territorios. Entonces, esta es una novedad de, digamos, de una concesión que tiene un fin de conservación y no de extracción. Un quinto elemento relevante de la reforma es que cambia el carácter del derecho en los futuros otorgamientos. Pasan de ser derechos perpetuos a concesiones temporales, que pueden ser renovables, pero que para esa renovación la autoridad tiene que hacer un análisis de si hay posibilidad de seguir utilizando estas aguas y solamente la prórroga se hace por la parte utilizada de las aguas con criterios de sustentabilidad de las fuentes de abastecimiento. Este es un elemento súper relevante porque, como ustedes saben, hoy día los derechos son concedidos gratuitamente y a perpetuidad y la autoridad, una vez concedidos estos derechos, no interviene. En este momento, este artículo da la posibilidad de que la autoridad intervenga, no solamente aplicando criterios de disponibilidad y sustentabilidad de la fuente de abastecimiento del acuífero, sino que también puede entregar derechos de agua por un año, por dos años, hasta por 30 al máximo. Ahora, esto lamentablemente no aplica a derechos ya concedidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el 19, número 24, inciso final de la Constitución Política del Estado vigente, tenemos este inciso final que dice que los derechos constituidos de acuerdo a la ley les dará la propiedad sobre ellos. Y mientras no cambiemos este elemento de propiedad por concesión, de igual que todas las concesiones de bienes públicos, como las concesiones mineras, concesiones del borde costero, las concesiones de pesca, etcétera, no tenemos ninguna posibilidad de intervenir sobre derechos ya concedidos, con excepción de las nuevas reglas de sustentabilidad y con las nuevas reglas de priorizar el derecho humano al agua y el establecimiento de reservas. Esas son las dos únicas posibilidades de intervención que tiene la autoridad, sustentabilidad y derecho humano al agua. Pero en cuanto al otorgamiento, tiene la limitación porque la Constitución tiene un rango legal superior al código. Pero al menos los nuevos derechos entran como concesiones y se reconoce que es un derecho real, pero que no es propiedad y es temporal. Un sexto elemento muy relevante es la extinción y la caducidad, que queda clarísima. Hoy día ya la perpetuidad prácticamente queda en cuestión. Si bien es cierto, los derechos de agua anteriores a la reforma seguirán siendo indefinidos, van a quedar sujetos a causales de extinción por no uso y de caducidad por no inscripción en el conservador de bienes raíces. ¿Esto por qué es relevante? Porque hoy día el Estado no tiene toda la información sobre los derechos de agua. ¿Por qué? Porque hay muchos propietarios que no los han inscrito con el objeto de, obviamente, de no tener que pagar patentes por no uso. Y eso, particularmente en el sector de la hidroelectricidad, durante muchos años se pidieron muchos derechos porque no tenías ni siquiera que decir para qué los necesitabas. Y por lo tanto, eso se prestó para todo el tema de especulación de derechos de agua y el mercado de agua. Y por lo tanto, hay muy pocos chilenos o empresas que se beneficiaron de solicitar y solicitar y después vender derechos o arrendar derechos, etcétera, etcétera. En específico, los derechos de aprovechamiento se extinguen si su titular no hace un uso efectivo del recurso. En el caso de los consultivos, cinco años en el de diez años. Y también caducan si es que no se acredita su inscripción en el conservador de bienes raíces. Y acá, verdaderamente, la autoridad tiene una tremenda posibilidad por cada una de las cuencas empezar a verificar si es que está inscrito o no y empezar a caducar. Están exentos de caducidad. Y este es un elemento muy relevante que vamos a retomar al final de la presentación sobre la discriminación positiva a actores de subsistencia y a actores que están vinculados a la conservación de las aguas. Están exentos de caducidad los servicios sanitarios rurales, aunque no los usen, aunque no los inscriban. Están exentos de caducidad los servicios sanitarios rurales. Las comunidades agrícolas, que son aquellas de propiedad agrícola común. Esto es particularmente, se dan las regiones de Coquimbo y Valparaíso, que es la antigua propiedad de la tierra en forma comunitaria. Los titulares de áreas protegidas y los indígenas y comunidades indígenas contemplados en el artículo 2 y 9 de la ley indígena. Ellos están exentos de la caducidad y de la extinción. Y aquí va el tema de discriminación positiva, que es el último punto que quería destacar del avance en el Código de Aguas, que hay una discriminación positiva a derechos de comunidades indígenas, comunidades campesinas y agua potable. El agua potable rural está beneficiando hoy día, por lo bajo, en las últimas censuras a más de 2 millones de personas. Estos derechos también están exentos de la aplicación de caudal ecológico, porque se entiende que el uso humano es prioritario antes que el caudal ecológico. Se exime del pago de patentes, si es que los servicios de netos rurales o las comunidades indígenas o los campesinos beneficiarios de INDAP no utilizan el agua, no se les va a cobrar patente, porque son sectores que no van a especular con el agua, sino que son para uso de subsistencia y que tienen un estándar y un estatus en la reforma del Código de Aguas diferente. Y también, como señalábamos antes, están exentos de causal de caducidad. Y finalmente hay un tremendo avance en la reforma, en la información y la gestión. En los artículos 136 y 137 está detallado la obligación de inscribir e informar su pena de caducidad. En el 38 y el 307 está la obligación de informar sobre las captaciones y las restituciones que los que veíamos anteriormente. Y en el 293 se establece un fondo de investigación, innovación y educación en recursos hídricos dependientes del Ministerio de Obras Públicas, el cual también va a tener para la nueva gestión del agua científico. Es decir, vamos a incluir una gestión del agua que va a estar basada en información y va a estar basada en ciencia, lo que es un tremendo cambio de los criterios de gestión del agua el día de hoy, que es a quien lo solicita, y después la gestión la hacen los propietarios de derechos de agua sin ninguna intervención del Estado. Ahora, la segunda parte, y esta es más cortita, ¿en qué estamos hoy día? Lo primero es señalar de que llevamos dos años, justo ahora en el mes de abril, de la vigencia de la ley, su publicación en el diario oficial, etc. Y solamente se han publicado tres reglamentos y hay uno en curso. El primero tiene que ver con el concurso del Fondo de Investigación, Innovación y Educación sobre Recursos Hídricos. El segundo, el reglamento sobre los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca. Esto es para establecer los planes estratégicos de Cuenca. El tercero, el reglamento para coordinación de los programas de investigación. Y, obviamente, la mantención y la operación de la red de monitoreo y el inventario de glaciares y nieve. Este es un área que tuvo un retroceso con este gobierno, en el sentido de que la unidad de glaciología y nieve que hizo el inventario de glaciares y que mantiene las estaciones de monitoreo en glaciares fue desarmada durante el presente gobierno y no tenemos todavía una clara institucionalidad específica para el tema de los glaciares, que es absolutamente clave. Entonces, estamos atrasados en los reglamentos. La reforma es positiva en relación a lo que tenemos, pero tenemos problemas de implementación porque no se han sacado los reglamentos. Hay jornadas principalmente vinculadas al tema de la gestión que va a tener que ir cambiando paulatinamente para transformar una gestión a planes estratégicos por Cuenca y una gestión integrada por Cuencas y no vinculadas a secciones y solamente por los actuales propietarios de derechos de agua. Acá han habido, hubo algunos durante el año pasado, recursos hídricos por Cuenca y para generar estos insumos al plan estratégico. Después de, quiero señalar y acá agradecer, aprovechar de agradecer a Evelyn Vicioso que preparó en base a mucha información esta presentación después de varios intentos fallidos en Chile, particularmente del año 2015, que estamos tratando de tener intentos de gestión integrada de recursos hídricos, pero al menos tenemos la posibilidad hoy día de que se van a tener que tener cuatro criterios importantes. Identificación de brechas hídricas de agua superficial y subterránea. ¿Esto en qué sentido? En el sentido de establecer muy claramente en base a información científica o con basada en ciencia de cuál es el caudal que provee la cuenca y cuál es la demanda sobre esa cuenca. Y aquí, ahí se van a sincerar una serie de elementos a tener en cuenta para poder gestionar integralmente la cuenca de una forma sustentable. Y eso va a posibilitar tener, establecer un balance hídrico por cada cuenca y proyectar los usos de esa cuenca que sea coherente con la disponibilidad de los caudales que esa cuenca produce. Por lo tanto, aquí en estos dos elementos hay ya un tremendo desafío porque vamos a tener que gestionar las cuencas sobre una línea de base de qué genera esa cuenca, cuál es el servicio ambiental hídrico que esa cuenca está proveyendo y por lo tanto adecuar la sociedad humana y sus actividades a los servicios que esa cuenca puede ofrecer y no lo que esa cuenca no puede ofrecer y que por lo tanto la vamos a degradar irremediablemente. Un tercer elemento es el diagnóstico sobre el estado de información sobre, no solamente sobre la cantidad, sino que también sobre la calidad de las aguas y esto nos va a permitir avanzar en las normas secundarias por cada una de las cuencas que hoy día prácticamente en Chile no existen más de cuatro o cinco normas secundarias para algunos ríos importantes. Y finalmente proponer acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre los recursos hídricos en cada una de las 101 cuencas, al menos. Esto es un elemento que hoy día está avanzando muy lentamente. Hoy los pilotos para los planes integrados de cuenca hay uno que está conformado y activo ya con una mesa multiactor en el salar de Atacama que vamos a ver y se va a poner a prueba con el tema de, no solamente la estrategia vinculada al litio, sino que también la expansión de la explotación en este salar y en otros de la misma red de la cuenca. Hay un piloto en formación finalizado en la cuenca en el río Maipo que no está operativo. Hay cinco grupos promotores que han estado avanzando en Huasco con la mesa estratégica hídrica en el Huasco, en el río Valdivia, en el río Mauyín, en el río Aysén y las cuencas costeras del Seno Andriu. Y hay nueve grupos promotores de cuenca que están en pausa o mejor dicho están en el refrigerador en el norte particularmente y también en algunos lugares del sur Quebrada Vítor, Pampa el Tamarugal, Choapa, Río Choapa, Río La Ligua, Rapel en la zona central y Tata, Bio Bio en Concepción y Tolten. Este es el pequeño avance que tenemos y por lo tanto la tarea como ustedes se fijan esto no es no es ni siquiera el 10% de las 101 cuencas que deben tener estos planes estratégicos por cuenca estamos en pañales para la implementación de esta ley. En cuanto a conservación in situ y reservas de caudal estamos tremendamente preocupados en este minuto porque el MOB acaba de retirar de Contraloría el reglamento desde nuestra perspectiva más importante en términos de preservación de ecosistémica que es justamente el reglamento para establecer los derechos de aprovechamiento de aguas no extractivos o de conservación in situ. Así que ahí hay que estar con lupa viendo qué es lo que va a pasar y qué es lo que podemos perder en ese reglamento. En este mismo reglamento está el tema de los caudales ecológicos mínimos y por lo tanto hoy día el tema de sustentabilidad es una parte importante estamos dependiendo de este reglamento. En cuanto a reservas de caudal hoy día no está totalmente hasta que no tengamos los reglamentos actualizados no está definido no obstante vamos a ver qué es lo que se gana más allá del caudal ecológico mínimo que es 20% y por lo tanto y hay lugares donde se requiere más del 20%. Esto particularmente va a significar una pelea importante en aquellas áreas que están bajo protección oficial de la biodiversidad como parques nacionales reservas nacionales reservas regiones virgen monumentos naturales y santuarios de la naturaleza que están en terrenos privados por lo tanto aquí está todo está todo por digamos ganar y tratar de no de no perder o no quedar en el mismo estado en que estamos hoy día y finalmente también les queríamos presentar algunos elementos de agua como derecho humano que están o dependen de la implementación de la ley de servicios sanitarios rurales ustedes saben esta legislación está en se dice que la pandemia pero la verdad es que perfectamente se pudo haber avanzado en los reglamentos durante la pandemia pero no se avanzó y en el fondo lo que se ha estado en el último tiempo es haciendo algunas modificaciones para flexibilizar los plazos de la implementación de la ley específicamente en extender el plazo de inscripción en el registro de operadores tanto de los comités y las cooperativas de agua potable rural que van a pasar a ser servicios sanitarios rurales aunque puedan mantener su estatus de cooperativas pero todos van a ser servicios sanitarios rurales y se va a reconocer su función pública por lo tanto aquí hasta el 20 de noviembre de este año hay el plazo para que se inscriban los comités y cooperativas en el registro de estos operadores de agua potable rural y también se extendió el plazo para la fijación tarifaria de estos nuevos servicios sanitarios rurales para la implementación hay un retraso enorme en la capacitación y acompañamiento de los comités y cooperativas durante el periodo intermedio esto prácticamente no está ocurriendo las extensiones de los plazos para la avisación de los proyectos realizados por otras instituciones del estado que no sea la DOH que a través de su subdirección de servicios sanitarios rurales está a cargo de los servicios sanitarios rurales entonces aquí hay un hay un extensión de un plazo hasta el año hasta el año noviembre del año pasado y que y que se está se está digamos ampliando y la verdad es que nosotros estamos con Evelyn viendo hoy día cómo podemos avanzar hacia constituir una especie de observatorio más en detalle de lo que está ocurriendo tanto con el código como con esta ley porque creemos que la situación de crisis hídrica va a implicar que muchos actores de la sociedad vamos a tener que meternos más fuertemente a poder monitorear la implementación de esta de esta legislación que avanzó pero que no se implementó también se se prorrogó las primeras elecciones de los representantes de los comités y cooperativas en 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 el no estatus jurídico de servicios sanitarios rurales también de los consejos consultivos regionales que establece la ley de servicios sanitarios rurales que van a ser un 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 consejo asesor por región por lo tanto y también se prorrogó el inicio de la fiscalización de la CIS porque no tiene ningún sentido de fiscalizar si es que no 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 se ha hecho el no se ha hecho el cambio del estatus eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno y abrir un poco a las preguntas o comentarios que señalaba Belén muchas gracias muchas gracias Sara por esta presentación por esta intervención la verdad igual nos invita a reflexionar sobre los cambios que se han realizado y en este sentido antes de pasar a las preguntas de la audiencia que la verdad estuvo bastante participativa durante la presentación quisiera hacerte una consulta más bien a criterio personal la reforma en cierta manera pareciera que abarcó los desafíos sustanciales que hay en torno a la gestión del agua en el país pero personalmente ¿tú crees que fue capaz de corregir las disparidades que se generaron en un inicio con el código de aguas? yo creo que están los elementos claramente o sea los temas los temas vinculados a corregir no sé si las disparidades porque además de disparidades hay distorsiones graves yo creo que lo que tuvimos fue un código de agua distorsionado porque se diseñó se diseñó para atender unas proyecciones de expansión productiva y eso significaba una expansión de la extracción con medidas tan absurdas como separación de las aguas y las tierras lo que se logró solamente restituir esa vinculación que no la puse porque no teníamos mucho tiempo pero solamente en el caso del territorio indígena logramos restituir la unidad entre tierras y agua porque teníamos el marco el marco legal nacional e internacional de la ley indígena que territorio se reconoce tierras aguas bosques etcétera como una unidad pero del resto no logramos constituir la vinculación entre tierras de agua y por lo tanto toda esta cosa que se logró meter en cuanto a no se podrá extraer agua en las aguas que alimenten bofedales humedales etcétera en las regiones de Arica Parinacota Tarapacán Tofagasta Coquimbo vamos avanzando en tratar de unir tierras y aguas de alguna forma bajo otros conceptos pero una una separación utilitarista para abrir el uso del agua tanto para la minería como para la hidroelectricidad que generó un tremendo daño y eso distorsionó porque finalmente la autoridad se vio en una situación donde no tenía información para tener criterios de otorgamiento y por lo tanto respondía a las meras demandas de los sectores productivos para usar las aguas y sin información obviamente se generó un sobreotorgamiento y como hemos tenido además ciclos de mayor sequía de menor lluvia y todo lo demás a ese sobreotorgamiento se fue agravando en virtud de la menor disponibilidad por razones climatológicas y eso con el cambio climático con reducción del 50% de las precipitaciones reducción de los glaciar y todo lo más se va a ir mostrando cada vez como un problema más grande entonces generó una distorsión brutal y en el marco de esa distorsión lo más brutal es la inequidad donde vemos que uno las personas están con camiones al jive mientras la minería o la agricultura exportación o etcétera tiene agua lo que es absurdo y que estamos degradando ecosistemas porque resulta que se captó todo para actividades productivas y no se le dejó nada a la naturaleza entonces yo creo que están los principios el hecho de las condiciones las condiciones correctivas que se pone para extracciones no se puede traer ni de acuífero no se puede establecer caudales ecológicos prorrateo de aguas en áreas que no haya pero es un camino largo o establecer reservas para uso humano a pesar de que haya sobreotorgamiento y que no haya disponibilidad el estado puede hoy día establecer reservas son medidas correctivas pero de una de una situación donde donde hay sobreotorgamiento una situación donde por ejemplo en el mataquito hay secciones donde están están sobreotorgados 400% como tú sinceras eso o sea vas a tener que decir mire en la estrategia en el balance que yo hice acá entre la demanda y la oferta de la cuenca la verdad es que pasa esto y por lo tanto prorrateen y ahí el estado va a tener que acompañar el prorrateo para que haya justicia en el prorrateo pero en el fondo claro las condiciones del código ese son preventivas para que esto no siga ocurriendo en el otorgamiento de nuevos derechos y son correctivas para lo que ocurrió hacia atrás pero son años de corrección que no va a ser fácil porque además el problema se está intensificando producto del cambio climático perfecto muchas gracias Sara por esos comentarios las observaciones y ahora vamos a pasar a las consultas que nos hicieron durante tu presentación y justamente una de las primeras consultas tiene que ver con el rol que el estado tiene que cumplir y dice si el estado pide que privados devuelvan derechos de agua para consumo humano ¿sería solamente a través de explicación o si se plantean nuevas formas? no acá la figura que se establece es el establecimiento de reservas y eso no necesariamente implica expropiación sino que hay un llamado al que tiene el derecho de agua yo me imagino que irá a haber una negociación pero recuerden que los derechos de agua fueron entregados gratuitamente y a perpetuidad los derechos de agua están definidos en el código civil como un bien público el problema es que están definidos como un bien público pero se conceden como derechos que en la constitución se estableció que al concederse esos derechos se constituyen legalmente y constituyen inmediatamente una propiedad o sea ahí hay una distorsión por eso era tan relevante cambiar en la constitución esa distorsión de ponerle el dominio porque tú puedes tú puedes tener lo que define la concesión el uso el goce pero la disposición es un elemento que hace que tú puedas disponer y eso nunca se debió ceder porque son bienes públicos son de todos los chilenos que el estado administra entonces ahí estamos en un problema entonces por eso estableció este tema de la reserva y el estado fundamentado puede constituir una reserva y por lo tanto el particular que tiene ese derecho podrá pelearlo en tribunales pero la figura de la reserva estableciendo en el artículo quinto los usos prioritarios y que el estado tiene el deber de garantizar esos usos prioritarios ahí hay una hay una hay una situación jurídica que entrega un tremendo espacio al estado y está el consejo de bienes del estado y está todo el marco jurídico entonces vamos a ver cómo funcionan las reservas ha ocurrido en el pasado porque las reservas fueron establecidas en el código de agua en la resor en el año 2005 de una forma como bastante vaga ambigua pero se estableció se lograron establecer algunas reservas y los propietarios que no la estaban usando me recuerdo varios ríos de la Patagonia reclamaron legalmente pero finalmente la mayor parte de ellas pasó entonces hoy día se está se está confirmando y se está adecuando y se está definiendo muy claramente la reserva amarrada con los usos prioritarios determinados en la ley y amarradas con el deber del estado que está constituido en la ley por lo tanto yo creo que se puede avanzar particularmente si esas actividades tienen fines de lucro y no son actividades de subsistencia eso queda súper establecido en la ley expropiar a mí me parece que pudieran haber algunos casos pero la verdad es que cuando la sociedad ha entregado gratuitamente derechos a algunos y ellos se han beneficiado por años sin pagar ningún royalty sin pagar ningún arriendo sin pagar nada ningún impuesto por usar este bien público a la sociedad yo creo que es bien impresentable hacer que la sociedad le pague por esos derechos que son están definidos en el código civil como incluso en el código de agua están definidos como un bien nacional de uso público y por lo tanto es de todos los chilenos y los administra el estado perfecto y en ese sentido también nos consulta si se ha definido un caudal que se puede usar para la agricultura de subsistencia no no se ha definido no se ha definido un caudal pero eso va a tener que ser determinado caso a caso y nosotros creemos que es tremendamente relevante empezar con los reglamentos de ese tipo de ese tipo de uso ¿por qué? porque hoy día lo que tenemos en Chile además de la tensión entre minería y agricultura hasta la región de Atacama lo que tenemos desde la región de Atacama hasta prácticamente yo diría la región del bio-bio es que tenemos una tremenda tensión entre agricultura de subsistencia y agricultura de exportación que en el caso de la Ligua Petorca probablemente es el caso como paradigmático de que los paltos en los cerros en una zona árida donde no se debió haber planteado desplazó a las plantaciones del valle de la cuenca pegado al acuífero entonces yo creo que la reglamentación vinculada a cómo tú restituyes o corrige esa situación que además son suelos agrícolas planos abajo y que arriba es mucha mayor tasa de evaporación etcétera etcétera y que son consorcios económicos grandes etcétera ahí va a tener que haber una distribución que no va a ser fácil por eso es tremendamente relevante ir avanzando en reglamentos claros y ir avanzando también de la mano con condiciones ambientales porque la idea no es redistribuir sin condiciones ambientales porque si redistribuimos sin condiciones ambientales vamos a perder todo lo importante es establecer y por eso la gestión integrada de las cuencas establecer esta esta digamos coherencia entre disponibilidad y demanda y posteriormente hacer el balance y ver verdaderamente cuáles van a ser los usos de esas aguas y por eso que va a tener que haber una redistribución integral en la cuenca para poder tener un uso integrado perfecto y vamos con la última bueno hablando de plazo y eso todavía queda harto efectivamente por trabajar por avanzar y bueno considerando también el tiempo nos queda espacio para una última pregunta nos consulta si se podrán solicitar derechos de agua para consumo humano cuando las fuentes se encuentren en un parque nacional como el caso de San Juan Bautista en Juan Fernández el uso para uso humano de subsistencia eso significa uso doméstico el uso doméstico es la casa los servicios sanitarios la cocina el animalito etcétera etcétera si está por sobre el área el área protegida la verdad perdimos perdimos a Sara en un minuto más vamos a volver a retomar el contacto con ella de todas maneras ya estábamos concluyendo esta actividad este ciclo de charla así que la verdad queremos agradecer a todas las personas que se sumaron a esta primera presentación del ciclo de charlas cuando volvamos a alcanzar después ya le contaremos un poco cómo cerramos esta actividad queremos agradecerles por haber participado activamente también en esta jornada y como siempre bueno los invitamos a que siempre sigan conectados a las actividades que realizamos en CRIAM que estén atentos a nuestras redes sociales sea Facebook Instagram LinkedIn X también siempre nos pueden seguir como arroba CRIAM así que en consideración que ya nos quedaba solo unos minutos para cerrar nosotros damos por concluido este ciclo de charlas y bueno nuevamente les agradecemos que se hayan dado el tiempo de escuchar esta presentación va a quedar disponible toda la exposición que Sara compartió con nosotros en esta jornada en Facebook y también va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube así que en virtud del tiempo también les agradecemos nuevamente que se hayan sumado y nos veremos en una próxima actividad muchas gracias gracias